Hola, me llamo Abraham Hawley y hoy les vengo a hablar en representación del SEMIR, que es el Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Nosotros somos un grupo que busca articular los esfuerzos de jóvenes investigadores interesados en el estudio de los fenómenos religiosos y de su articulación con otras áreas de la vida social, como lo son la política, la economía, la ciencia, el arte. Entre nuestras principales actividades están nuestros cursos de formación permanente, que son gratuitos, son en línea. Afortunadamente hemos contado con la participación de cerca de 700 asistentes provenientes de distintos países de América Latina. También tenemos nuestros ciclos de conversatorios, donde de la mano de jóvenes investigadores a veces también tenemos la fortuna de contar con otros investigadores más consolidados. Analizamos temas de coyuntura, pero también de interés permanente relacionados con el ámbito de la religión. Y finalmente también les hablo de nuestras actividades de producción editorial. Tenemos un blog que pueden encontrar en internet como interseccionesreligiosos.com. Los invitamos a que si tienen deseos de publicar alguno de sus textos, nos contacten, nos manden el material. Actualmente tenemos ya cerca de 30 plumas distintas participando en el blog. Y finalmente los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Seminario de Intersecciones de lo Religioso en Facebook, en Instagram y también en Spotify. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!